... Se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Considerando que en estricto derecho los pueblos indígenas fueron los pobladores originales de estas tierras, razón por la cual han sido parte fundamental en la conformación y definición de nuestras culturas e identidad nacional. Que con base en ello no podemos negar el importante aporte de los pueblos indígenas a la construcción de lo que hoy llamamos la Nación Mexicana. Que a pesar de la evidencia histórica existieron muchas resistencias para que finalmente se lograra el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Que por ello, en el año 2001, el Constituyente Permanente Federal reformó el artículo segundo de nuestra Carta Magna a efecto de incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Que el respeto, dicho artículo, establece que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país. Al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o partes de ellas. Que asimismo, el inciso A, fracción tercera del artículo segundo de la Constitución Federal, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Que en el mismo sentido, se realizó la reforma correspondiente al artículo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Mismo, que en su fracción segunda señala que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado y sus derechos a la libre determinación. Mismo, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal y nacional, que al igual que lo hace la Constitución Federal, la Constitución Tabasqueña, en la fracción cuarta de su artículo segundo, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Primero, que en el espíritu de las reformas constitucionales iba inmersa las aspiraciones de crear las estructuras administrativas pendientes a preservar y salvaguardar la cultura, los usos y costumbres, así como las formas de organizaciones de los pueblos y las comunidades indígenas. Que por ello, el artículo 32 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco establece en su primer párrafo que para los efectos de dar cumplimiento a las atribuciones a que se refieren los dos preceptos que anteceden en los municipios que cuenten con una población indígena considerable, los ayuntamientos contarán con una dirección o un departamento de asuntos indígenas para atender o canalizar con respeto a su cultura, usos y costumbres, tradiciones y formas de organizaciones comunitarias, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que sean de sus competencias. Que a efecto de clarificar su sentido, el mencionado artículo en su siguiente párrafo establece que dicha dependencia estará a cargo de una persona que hable y escribe el dialecto o lengua indígena de la región de que se trate. Será designada por el cabildo o propuesta del presidente municipal quien preferentemente consultará a las autoridades tradicionales de las principales comunidades para representar la misma. Que asimismo, el mencionado artículo de la ley orgánica de los municipios hace hincapié en el sentido que el titular de la dependencia mencionada realizará las funciones y ejercerá las atribuciones específicas que señale el reglamento interior correspondiente, se procurará que el personal de la misma sea indígena. Que es evidente que el objetivo del legislador, tanto en la reforma constitucional como en la reforma legal, era dotar a los pueblos indígenas de una verdadera estructura administrativa para la atención de sus problemas y necesidades. Que a pesar de ser un mandato constitucional ilegal, el mismo es violentado y soslayado por las actuales autoridades municipales. Que basta revisar la estructura de los actuales ayuntamientos y es posible observar que no cuenten con ninguna dependencia indígena a pesar de existir presencia étnica en sus diferentes municipios. Que conforme la protesta que presentaron, los alcaldes están obligados a cumplir con la Constitución y las leyes que de ellas emanan. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente a los términos del artículo 65 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar con carácter urgente el siguiente punto de acuerdo. Para exhortar a los ayuntamientos de los municipios con población indígena a cumplir con lo establecido en el artículo 32.